en fin de semana. Seguimos con la información de la capital del país porque elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Fiscalía de la Ciudad de México lograron una muy importante detención. Se trata de uno de los generadores de violencia en la capital, uno de los líderes de la organización delictiva La Unión Tepito. Javier Navarro, nos tienen los detalles y voy contigo. Efectivamente, Juan, te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia y esto fue resultado del cumplimiento de una orden de cateo en la colonia Morelos del centro de esta Ciudad de México, donde se logró la captura de esta persona, uno de los líderes, como mencionas, de la organización delictiva La Unión de Tepito, quien, por cierto, estaba en posesión de más de 200 dosis, más de medio kilogramo de marihuana, además de dos armas de fuego. Esto se tuvo, Juan, después de que se logró ubicar este inmueble ubicado en la calle Pintores, en esta mencionada colonia Morelos de la alcaldía de Luciano Carranza, en donde se conoció que se ocultaba esta persona, uno de los dirigentes de esta organización delictiva, y además se comercializaba droga en este sitio. Los datos después obtenidos en las indagatorias fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un juez de control que liberó esta orden de cateo para intervenir en este sitio y se realizó el despego operativo coordinado con el que fue detenido este hombre de 34 años de edad, conocido con el alias de Paco Berrugas, a quien le fueron aseguradas doscientas treinta y cinco dosis, más de seiscientos gramos de marihuana embalada en paquetes confeccionados con cita color canela, dos armas de fuego cortas y un cargador abastecido con cartuchos útiles. Estos objetos, Juan, junto con el detenido, fueron puestos a discusión del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, en tanto el inmueble quedó cerrado, sellado y se encuentra bajo resguardo policial. Este es el reporte que te tengo. Muchísimas gracias. Oye, Javier Navarro, entonces ya se tiene más o menos identificado quién es este sujeto generador de violencia en la capital del país. Me dices que responde al alias de Paco Berrugas. Efectivamente, Juan, esta persona se identifica como la mano derecha de José Mauricio Hernández Gaza, alias El Tomate, y también colaborador cercano de Luis Fernando Contreras, alias El Vargas. Todas estas personas ya detenidas y recluidas en un centro federal de redactación social y todos ellos integrantes de la unión de Tepito. Juan. Javier, es que justo cuando se da a conocer esta detención y se da a conocer todos los problemas del operativo, había poco flujo de información con respecto a la identidad de este sujeto. Me parece que debe haber sido porque estaban intentando determinarla. ¿No es así o tendrá que ver con la investigación? Porque se espera también que con esta detención se pueda dar con mayor información para detener a otros generadores de violencia de este grupo criminal, el de la Unión Tepito. Efectivamente, Juan, pues después de esta detención ya se había localizado este lugar como un punto de venta de drogas, se llevó a cabo la investigación y ya se tuvo el arribo a la agencia del Ministerio Público, donde pues ya se conoció que esta persona cuenta con antecedentes de delictivos en los años 2014, 2022 y 2023 por delitos contra salud y se logró identificar como uno de los líderes de esta organización directiva, la Unión de Tepito, Juan. Pues válgame con ese nombre del Paco Berrugas, imagínate, Javier. En fin, estaremos pendientes. Te mando un abrazo y que tengas bonito viernes. Pendientes, Juan. Buenas noches. Volvemos.